No hay gente como la mía, mi tierra que se compare, por su bondad infinita y el bello azul de sus pares. Llegó la hora del cambio, para traerle el progreso y la paz a tu familia. Es importante que vayas a votar, una sola cruz debajo de la palma en las tres papeletas. Dame un equipo completo, para que así logremos, en armonía, el cambio total que tú quieres. El futuro se merece mucho más, para ti yo solo quiero lo mejor. El futuro me hace un futuro de igualdad, con fortuna nos guiamos, no nos hará nada. El 4 de noviembre, haz que tu voto cuente. El 4 de noviembre, haz que tu voto cuente.